las disculpas no sé qué pasó como que se cayó el Inter nos sacó pero ya estamos acá veamos en qué me había quedado la Torre Milenio dije, ¿verdad? hoy por hoy la Torre Milenio se cree que es el edificio más alto del Salvador si este es el edificio más alto del Salvador sus pilares sus columnas como usted le quiera llamar imagínese cómo están de sólidas ahora bien cómo debe estar de sólido nuestro conocimiento en cuanto al Inbound Marketing cómo debe estar de sólido nuestro conocimiento en cuanto a todo lo que estamos haciendo necesitamos sí o sí que todo el producto todo lo que nosotros estamos ofertando conocerlo de la mejor manera y este conocimiento me va a llevar a tener éxito en todo lo que hago el pilar de contenido una página web que profundiza acerca de un tema amplio y a la que se le llega a partir de un conjunto de temas relacionados conjunto de todos los temas cómo se van relacionando cómo los vamos uniendo cómo los vamos mezclando decíamos decíamos en el caso del calzado no se vende un solo tipo de calzado no solo se le vende al hombre no solo se le vende a la mujer sino que hay una variedad y esta variedad de calzado es el conjunto de temas de los cuales podemos estar hablando y estar construyendo nuestro edificio entonces cómo podemos hacer para crear un conjunto de temas eficaz primero elige un tema principal el tema principal o general debe llevar dos o tres palabras por ejemplo en este caso la clasificación de los prospectos hago la especificación he tenido el conflicto con esta palabra por una razón porque la traducción como tal es guía pero la traducción dentro del ámbito de mercadeo la más aceptada es prospecto entonces cómo clasifico yo a los prospectos cómo llego a donde ellos se encuentran y cómo les ofrezco el producto o servicio que yo tengo identifique el conjunto de temas que incluye varios subtemas relevantes entre estos varios subtemas relevantes tenemos el tema principal que es la clasificación de los prospectos primero cuál es el marco de clasificación por qué digo yo que ellos son mis prospectos por qué digo yo que ellos son a quienes les voy a vender ah porque tengo un checklist donde voy chequeando todo ¿verdad? ¿dónde voy? ¿cumple la edad? ¿cumple la localidad? ¿cumple el género? ¿cumple los intereses? ¿cumple se recuerdan del buyer personas? aquí lo aplicamos también donde vamos haciendo el checklist de todo lo que cumple ese es mi marco de calificación ahora dentro del marco de calificación está ya la calificación específica de los prospectos por ejemplo de todos los que estamos en este momento acá reunidos ¿cuántos tienen emprendimiento? ¿sí? de todos los que estamos acá ¿cuántos tienen computadora? ya voy Samuel de todos los que estamos acá ¿cuántos tienen teléfono? ya voy prospectos los que me dijeron que no en una u otra ahí lo tenemos no lo estamos descalificando todavía sino que ahí lo tenemos ahora vamos a qué es el BAN B-A B-A-N-T el BAN es un acrónimo o son siglas de lo siguiente la primera la letra B es de bootget o presupuesto si es el presupuesto ¿con cuánto cuenta? creo que lo hablaba con ustedes ¿cuánto valen los apartamentos de ahí de la zona alta de San Salvador? ¿cuánto debo ganar mensualmente para poder optar a ellos? ¿puedo entonces? ¿si gano el mínimo? no lo siento me queda solamente como un sueño vivir ahí porque si usted alquila una habitación allí al apartamento se puede alquilar de cuento hoy está la opción del alquiler de los apartamentos como que fuera hotel si usted lo alquila le cuesta entre 100 a 120 dólares el día eso significa que con mi salario mínimo yo puedo vivir tres días y medio en ese apartamento si lo consigo en 100 dólares si lo consigo en 120 puedo vivir exactamente tres días y los cinco dólares del bus para que me lleve y viva ahí sin derecho a alimentación solamente con el derecho a vivir ahí presupuesto me alcanza le alcanza para comprar el producto el servicio que yo tengo lo vamos a ir evaluando ¿cómo lo evaluamos? por ejemplo le decimos si estamos dando crédito mire usted tiene crédito en otra empresa ah si yo tengo crédito híjole tiene 20 créditos ¿cómo hace entonces para pagar si solo lo tiene un salario mínimo? como que ya no nos funciona mucho porque no le da el presupuesto para pero nos agrega algo y nos dice ah es que yo recibo una remesa de mil dólares mensuales ah ok entra en la clasificación de que le podemos vender porque aunque tenga 20 créditos pero con eso y con lo que está ganando tiene la solvencia para la B de presupuesto la A de autoridad o la capacidad de decisión puse el ejemplo de la remesa por lo siguiente fíjese que yo estoy en este momento en planes de comprar una casa y en los planes que yo tengo de comprar una casa he visto una que cuesta 80 mil dólares ah perfecto pero para que usted pueda aplicar a una casa de 80 mil dólares necesita ganar un promedio de mil a mil quinientos dólares mensuales los gana no solamente gano 700 ah entonces no puede aplicar ah no pero fíjese que recibo una remesa de mil dólares mensuales entonces llego a mil 700 ah pero esa remesa para que se la mandan no es que me la están mandando para que yo elija si compro o no la casa pero puedo tomar yo la decisión todavía si y no porque si el día de mañana ya no me mandan la remesa se acabó mi autoridad de compra pero si ya es constante la remesa tengo la autoridad de decisión en ocasiones sucede lo contrario no sé si le ha pasado usted tiene hijos que llegan los niños y le dicen mira mamá fíjate que juancito me vendió este lapicero en una cora y hoy se han hecho tan comerciantes los niños en los colegios que a mí me sorprende pero bien me vendió este lapicero juancito en una cora así es que me vas a dar una cora para mañana porque tengo que pagárselo tenía la autoridad para tomar esa decisión no nos consultó si nos dijo que tenemos que darle la cora para pagar pero no tenía la autoridad en este caso vamos a buscar que la persona tenga la autoridad para la compra need o necesidad qué solución real va a brindar usted con su producto o su servicio cuál es la solución real a la necesidad que tiene la persona y en esta solución real debemos ser muy pero muy honestos con lo que estamos vendiendo con lo que estamos ofertando no mienta porque si usted miente después va a tener problemas y como último elemento el plazo de compra o el time frame en el plazo de compra es en qué rapidez se va a hacer la compra ejemplo ver si fíjense que me han dejado un examen de glucosa porque quieren ver cómo tengo la azúcar será que me lo puedo hacer dentro de 15 días y la consulta la tengo dentro de 14 no verdad tiene que ser antes del examen porque entonces tengo rapidez para hacerlo ah pero como tengo rapidez me voy a saltar procesos no no me puedo saltar procesos es un examen en ayunas es un examen antes de antes de qué hora sería ayúdenme entre las 7 y las 8 de la mañana un ayuno de aproximadamente 8 a 12 horas gracias esos elementos es el tiempo de compra yo llegué y necesito el examen necesito qué sé yo me voy a ir a otro examen que se tarda 4 o 5 días ayúdenme con el nombre Urocultivo gracias necesito ese examen y me lo dejaron hoy pero se tarda 4 días y me va a atender el doctor dentro de 5 días significa que yo no puedo dejar pasar ni un solo día es la compra inmediata se me rompieron los zapatos puedo andar así no hay ningún problema en pandemia cómo andábamos con los zapatos rotos si nos teníamos que poner alcohol bueno pasábamos en las alfombras todo lo del alcohol del amonio y todo que nos metía por eso ahí venía el otro punto cuánto tiempo teníamos para comprar de inmediato no podíamos esperar más entonces el BAN es necesario para el momento de estar realizando las compras después de esto voy a correr un poquito más porque descalificar no es malo porque si no alcanzo la puntuación que yo necesito de 8 o 9 por ejemplo es porque él no me va a poder comprar entonces mejor lo descalifico y cuando digo lo descalifico me refiero que se quede en la reserva es un cliente potencial pero está en la reserva y cuando descalificar tal cual cuando no alcanzó ejemplo no tiene el presupuesto para poder comprar ejemplo tiene que pedir permiso para poder hacer la inversión etcétera todos estos elementos lo dejamos ahí descalificado pero no estamos diciendo que obviamente no lo vamos a atender sino que si él logra superar esta situación se constituye en nuestro cliente y entonces que es un prospecto calificado es aquel que cumplió con el presupuesto es aquel que cumplió con la autoridad es aquel a quien le solucionamos su problema y es aquel que necesita comprar ya esta persona es la que nos está logrando desarrollar nuestro emprendimiento nuestro servicio brindado hacemos el comercial hoy no he sentido el tiempo no sé si ustedes pero hoy sí me absorbió bastante Samuel gracias Katherine Marmien Rudy gracias Tatiana Michelle presente gracias Stephanie Larisa Stephanie presente ah gracias ya le estaba poniendo una asistencia Carla presente presente gracias Rosa Elizabeth presente gracias Jennifer Pamela presente gracias Kenia Mengíbar presente gracias Kenia por conectarse Mercy presente Helen presente gracias Alexandra presente Liz gracias José Aristides presente licenciado gracias Cintia presente gracias Marmín Noel presente lic gracias Juan Jerónimo presente gracias Talia Beatriz Talia Beatriz Blanca Marleni presente gracias gracias Dagoberto gracias Elías Ernesto ok Héctor Enrique presente licenciado gracias y Roxana Elizabeth Montse presente gracias bien ya casi finalizamos alguna pregunta o comentario en este momento mientras yo hago algo por acá que la tenga me escucho pregunto comentario bien de mi parte un placer siempre estar con ustedes cada noche compartir vamos avanzando tendría que haber avanzado mucho más hoy sí no sé si se me escucha bien sí ok entonces un placer nuevamente estar con ustedes compartir cada noche decía por ahí vamos avanzando tenía que avanzar más tenía que correr un poquito más me comprometo a hacerlo el día lunes le voy a enviar la presentación hasta este momento como vamos con el los ocho temas ya abordados y usted pueda realizar los laboratorios gracias por su tiempo gracias por el esfuerzo gracias por el sacrificio que algunos han estado haciendo en todas las semanas que hemos estado por ahí como casi llorando pero hemos estado ahí presente entonces gracias de verdad eso para su servidor tiene mucho valor porque en otros simplemente dicen no no me conecto ya estuvo pero si usted lo hace yo se lo agradezco porque obviamente eso habla muy bien de su responsabilidad pero también habla mucho del compromiso que yo tengo para usted tiempo límite para los laboratorios sinceramente hasta que finalicemos el curso ese es el tiempo límite pero como recomendación hagámoslo semana tras semana después de cuatro sesiones el primer laboratorio cuatro sesiones el segundo laboratorio y así sucesivamente bien nuevamente feliz noche feliz provecho aquellos que van a cenar nos vemos al ratito buenas noches descanse happy week man